Las 6 mejores colchonetas de gimnasia para mejorar tus entrenamientos. Compré la esterilla Atlet para hacer yoga en casa, y la verdad es que no puedo estar más satisfecho con mi compra. Esta colchoneta es bastante gruesa y mullida, lo que la convierte en una superficie muy cómoda para hacer posturas en cualquier tipo de suelo. Además, su tamaño es más que suficiente para todo tipo de personas y ejercicios. El diseño en negro con el logo de Atlet es elegante y moderno. La calidad del material es excelente, por lo que estoy seguro de que esta esterilla me durará mucho tiempo. Totalmente recomendada para cualquier nivel de yoga o de ejercicio en casa. Estoy enamorado de mi Airtrack Gimnasia Inflable. La colchoneta es de alta calidad, y la bomba eléctrica hace que la instalación sea muy fácil. La altura ajustable de 10 cm barra 20 cm es perfecta para diferentes niveles de habilidad. Utilizo la colchoneta para la práctica de yoga, taekwondo y tambling y no puedo estar más satisfecho con su rendimiento. También es fácil de transportar y almacenar. Definitivamente recomendaría esta colchoneta a cualquier persona interesada en la gimnasia o deportes de entrenamiento. Gracias por este gran producto. Me encanta la esterilla de yoga antideslizante Navaris. Esta colchoneta de gimnasia es perfecta para cualquier tipo de entrenamiento, desde yoga hasta pilates. La superficie antideslizante me permite realizar posturas con mayor estabilidad y seguridad. Además, es muy fácil de transportar gracias a su peso ligero y versión plegable. La calidad del material es excelente y se siente muy duradero. Sin duda, recomendaría la Navaris esterilla de yoga antideslizante a cualquier persona que busque una colchoneta de entrenamiento que dure mucho tiempo. Quiero compartir mi experiencia con la esterilla RITMAT para fitness y yoga. La calidad de la colchoneta es excepcional, es muy gruesa y antideslizante. Además, tiene un excelente tamaño de 200 signo de multiplicación 130 signo de multiplicación 1 y medio centímetro que la hace perfecta para cualquier ejercicio. He utilizado esta esterilla tanto en mi casa como en el gimnasio, y nunca he tenido ningún problema con resbalones o lesiones. Es una inversión segura para aquellos que buscan una esterilla de calidad para su rutina de ejercicios. La recomiendo altamente. Me encanta la aboalra esterilla de yoga antideslizante plegable. Es perfecta para mis sesiones de yoga en casa o en el parque. Es fácil de transportar y el grosor de 5 mm brinda una excelente amortiguación para las poses más intensas. La superficie antideslizante me permite concentrarme en mi práctica sin preocuparme por deslizarme. Además, es muy fácil de limpiar y guardar. Definitivamente recomiendo esta esterilla de yoga para todos aquellos que buscan una experiencia cómoda y segura durante su práctica. He estado usando la colchoneta CalmaDragon 85621 para mis clases de yoga y fitness durante un par de semanas ahora, y estoy realmente impresionado con su durabilidad y funcionalidad. La espuma de pú es densa y apoya mis movimientos, mientras que la superficie impermeable me hace sentir segura al no tener que preocuparme por sudor o líquidos que toquen el suelo. Se pliega en tres paneles para un fácil almacenamiento y transporte, y es lo suficientemente ligera para llevarla a cualquier lugar. También es antideslizante, lo que es esencial cuando hago ejercicios más intensos. Definitivamente recomendaría esta colchoneta a cualquier persona que busque una alfombra de protección resistente y de alta calidad para sus rutinas de ejercicio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.